Tú no sabes cuándo te he soñado Ni lo que tú me has puesto a pensar Y no sabes cuánto te he extrañado Pero no te he dejado de amar Tú no sabes lo mucho que te amo Ni lo que estoy dispuesto por ti Mi dolor se quedó en el pasado Y contigo ahora quiero vivir No te he dejado de amar No te he dejado de amar No te he dejado de amar